Bueno, aquí tenemos lo que es una máquina virtual, ¿vale? Una máquina virtual, mirad si está abierto porque últimamente me está fallando. Una máquina virtual, tenemos un programa que se llama Meware Workstation en el que podemos instalar otro sistema operativo. Entonces, para enseñaros lo de la bio he dicho, pues arranco una máquina virtual que no existe realmente, un ordenador virtual y entro en la bio, ¿vale? Y he podido, y la bio es bastante parecida a la que viene en los tutoriales, ¿vale? Luego veremos la de clase, pero vamos, para entrar en la bio, ¿qué es esto? Me voy a salir primero. ¿Quiere guardar los datos de configuración? Yes, no. Yes. Y ahora reinicie. Cuando reinicie le doy a F2 y hace mayo. Y ahora me va a decir que no puede arrancar, este arranque es el de la red. Pues nada, me voy a resetear, le doy a controlar para liberar el ratón y le doy aquí a reset. Ahora le doy aquí, le doy a F2. Le doy dando F2 y ahora cuando arranca, me entra en la bio, ¿vale? Y la bio es muy fácil. Con el teclado, con el cursor derecho, me voy para la derecha, seguridad. Y tengo la contraseña de usuario y la contraseña de supervisor. Voy a poner la contraseña de supervisor. Le doy a intro e introduzco la contraseña dos veces. Por ejemplo, esa, que no se ve. ¿Vale? Ahora pone que la contraseña de supervisor está set, está puesta y la de usuario no. Contraseña al arrancar, es decir, que cada vez que arranque el ordenador pide la contraseña. Está deshabilitado porque si no, cada vez que arranque el ordenador me pediría una contraseña. Pero para entrar en la bio, por ejemplo, así pido una contraseña que es la que he puesto. Con lo cual, nadie puede modificar la bio, nadie podría entrar en ordenador si yo no quisiera. Pero hay una manera bastante fácil de quitar esto, que es abrir el ordenador y quitar la pila. ¿Vale? Pues ya está. Esto es muy fácil. Vamos a poner la de usuario también, ¿o qué? Ahora. Vamos a poner ahí la misma. No es lo suyo, pero ponemos la misma. Y que pide la contraseña al arrancar. Me voy con los cursores para arriba y para abajo. Le doy a intro. Le doy al cursor hacia abajo. Habilitar. ¿Vale? Voy a guardar dándole a F10. Guardar. Yes. Y al arrancar ve lo que pasa. Me pide la contraseña para arrancar. La escribo y ya arranca. ¿Ok? Lo que pasa es que no tiene disco duro, ni sistema operativo, ni nada. Pero bueno. Así es más o menos. Jum, 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 jum. Jum, jum, jum. Jum, jum. Jum, jum. Jum. Gracias por ver el video.